Nada más empezar el anime, vemos como un grupo de humanos son invocados en este mundo. Resulta que el reino se encuentra bajo ataque, y el rey los invocó para poder ayudarles. Este pana con el espejo escanea las habilidades de todos. Algunos son buenos con la espada, otros usan magia, y llegamos hasta donde este tipo que es nuestro protagonista, Mukouda Tsuyoshi, y descubrimos que su habilidad es comprar en línea. Es una broma, ¿verdad? Mukouda resulta ser el único que es inservible, pero aún así debe presentarse frente al rey del reino, y todos dan las gracias al rey, hasta que Mukouda dice que él no les termina siendo útil, así que mejor se irá antes de que lo maten. A Mukouda por las molestias le dieron 20 moneditas de oro, y todo el mundo lo ve extrañísimo, ya que es el único que lleva un traje en esta época medieval. Así que va y se compra una camisita verde y un pantalón bien feo, para no llamar la atención. Mukouda alquila una posadita, y dice que se siente la ayuda de no tener que ser un héroe, ya que sería demasiado estresante para él. Mukouda mira sus estadísticas, y ve que aparte de su habilidad, tiene otra llamada a valorar caja de objetos, y Mukouda por curiosidad, quiere ver cómo funciona eso de comprar en su tienda en línea. Y a su madre, abre una especie de ventana en donde puede comprar cosas del mundo real. ¡Santa cachucha! El Mukouda es un Amazon andante. Trata de comprar, pero nota que no tiene saldo. Así que por mera curiosidad, introduce una moneda real en este cuadrito. Y ya tiene saldo. ¡No me lo puedo creer! ¡Realmente funciona! Mukouda puede comprar cosas por internet. Se come su pasito dulce súper contento. Mukouda decide salir de la ciudad, ya que se rumorea que la ciudad pronto estará en guerra. Y él no quiere tener nada que ver con eso. Así que se sube un carruaje hacia la ciudad más cercana. Y en el camino empieza a hablar con este ancianito. Por pura curiosidad, Mukouda le pregunta que si guarda sus objetos en una caja de objetos. Y el tipo le dice que no. Que una caja de objetos es una cosa tan rara, que solo uno de cada mil personas tienen una. Es una habilidad muy rara. Al igual que la habilidad de valorar caja de objetos. A su madre, pues resulta que el Mukouda sí tiene habilidades bien rotas. Pero Mukouda decide que no levantará sospechas para no llamar la atención. Mukouda termina llegando a la ciudad. Pero hay un pequeño problema. Todo el mundo se está marchando de ella. Y no hay viajes para salir de ahí. Resulta que el rey enviará a esta ciudad a la guerra. Por lo que todo el mundo anda escapando. Y para evitar que se escape, el rey cárceló todo transporte hacia afuera de la ciudad. Y estos mercenarios le aconsejan a Mukouda que se largue de la ciudad lo más pronto posible. Sí, 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 Mukouda. Tienes que irte rápidamente de aquí. Mukouda decide un gremio para contratar aventureros. Ya que quiere que lo escolten hasta el próximo reino. La chica le dice que sí, porque le costará siete monedas de oro. A su madre... ¿Siete monedas de oro? ¿Quién lo va a llevar, Saitami Naruto? Mukouda lo termina pagando y quien lo acompaña es este más todonte llamado Werner. Quien es el líder de un grupito de mercenarios. Mukouda dice que si lo llevan, él se encargará de cocinar la comida. Ya que el loquillo de Mukouda le encanta cocinar. Werner acepta. A la mañana siguiente Mukouda termina conociendo a toda la pandilla. Este es Vincent, ella es Rita y este es el mago Ramón y... El mago Ramón suena el peor nombre que he escuchado para un mago. La verdad, las cosas como son. Y por último está Franca y por fin termina partiendo hacia el reino de Venan. Luego de un rato toman un descanso y Mukouda decide prepararles algo para comer. Resulta que él había comprado una estufita eléctrica en su tienda online. Mukouda hace unos sanduichitos, pero ¡Jesucristo! La comida sabe de maravilla. Dicen que la sopa es exquisita. Y Mukouda dice que es la receta de su abuelita. Pero luego oculta los sobres de sopa instantánea. ¡Cómo eres un mentiroso! Los aventureros quedan anonadados con la exquisita que está la comida de Mukouda. Continuando con su aventura, son atacados por unos insectos. Pero Werner y Vincent los hacen pedazos sin problemas. ¡Además de toparse con esta bestia! Pero Werner y Vincent lo derrotan muy fácilmente. Limpian al jabalí y dicen que venderán la piel y los colmillos. Pero lamentablemente tendrán que tirar la carne, ya que no pueden cargarla. ¡Pero negativo, mis amores! Papi Mukouda dice que él tiene una caja de objetos y podría llevar la carne. Ya llegada la noche, Mukouda decide hacerle la cena al grupo. Pero prefiere que lo dejen cocinar solo, ya que le da vergüenza. Vaya chefcito me saliste. Pero lo cierto es que no quiere que lo vean usar su habilidad de compra online. Mukouda se da todo el gusto del mundo cocinando. Y prepara algo que huele delicioso. Y cuando los aventureros lo prueban, quedan locos con lo buena que está. Rita dice que no sabe el por qué, pero se siente más fuerte de lo común. Mukouda empieza a tener dudas de por qué será eso. Y usa la valoración en Rita. ¡Y a su madre! Las estadísticas de Rita están subiendo. Mukouda se pregunta que si será por probar su comida. Así que Mukouda empieza a tener la loca teoría de que la comida de otro mundo pueda subir las estadísticas de la gente. Y piensa que si alguien más lo sabe, lo tratarán como un esclavo. Suena descabellado, pero podrían tener razón. Y Mukouda dice que por nada del mundo nadie debe saber sobre esto. Continúan viajando juntos, hasta que llega otra vez la hora de cenar. Mukouda saca la carne de jabalí y comienza a prepararla, usando una salsita de su tienda online. El olor es una tortura. Huele sumamente delicioso. Y termina quedando un plato sumamente exquisito. Y por supuesto que estaba deliciosa. Pero me refiero a loquísimamente deliciosa. Pero de la nada, mientras Mukouda estaba hablando disparates, los aventureros ponen cara de miedo. Y a la miércoles, detrás de Mukouda se aparece un ferry. Mukouda, te voy a dar un consejo. ¡Corre, perra, corre! El ferry con una voz exota le dice que le dé de comer. Por lo que Mukouda con muchísima miedo le da su plato. El ferry le devora la carne y exige que le den más. Pero Mukouda le dice que tendría que prepararla. Que si podría esperar un segundo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás bromeando? Es una bestia legendaria que... Sí, pero date prisa. ¡Válgame Dios! ¡Qué suerte tiene Mukouda! Mukouda hace carne como un loco. Y esta bestia la devora y le pide más. Mukouda vuelve a darle de comer. Y vuelve y le pide. Y el pobrecito Mukouda termina haciendo unos 20 platos de carne. Y el ferry por fin se siente satisfecho. El ferry dice que le cae bien. Así que formará un contrato familiar con Mukouda. Mukouda trata de rechazarlo de una manera amable. Pero el ferry lo intimida con la mirada y Mukouda termina aceptando. Y el ferry realiza un vínculo con Mukouda. A partir de ahora, Mukouda es responsable de alimentar al ferry. Y el ferry le es responsable de proteger a Mukouda. Ahora Mukouda tiene que alimentar a una enorme bestia insaciable tres veces al día. ¡Santos cielos Mukouda! ¡Qué mala suerte, brother! El ferry le dice que ahora que él y Mukouda son familiares, tiene que ponerle un nombre. Y Mukouda decide ponerle Firulais. Pero al ferry no le agrada. Así que decide ponerle Fel. Un tiempo luego, Wenner le dice que si llega a la ciudad con esa cosa, los altos mandos querrán hablar con él. Ya que técnicamente tener un ferry de familiar convierte a Mukouda en el tipo más poderoso de las tierras. Al fin llega la hora del almuerzo. Y Mukouda le dice a Fel que si quiere comer carne, tendrá que ir a buscarla. Y Fel le dice que le parece un trato justo. Que lo espere aquí. Y cuando Fel regresa, ¡a su madre! Casó a un pájaro petrio. Wenner dice que ellos no serían capaces de vencer a un pájaro petrio. Mukouda saca sus ingredientes y se pone a cocinar. Le da su comida a los aventureros y luego cocina para Fel. En eso continúan con su aventura hasta que por fin llegan al reino de Venan. Y nada más llegar a la ciudad, son capturados por los guardias. Le preguntan a Mukouda que si es féril a su familiar. Mukouda le dice que sí. Pero Fel le dice a los guardias que siempre y cuando ellos no traten de dañarlo a él o a Mukouda, no tienen nada que temer. ¿No tienen nada que temer? ¿Estás bromeando? ¡Mides como 10 metros! ¿Cómo quieres que no te tengan miedo? Bajo esta condición los dejan pasar. Los aventureros pasan sus tarjetas de gremio. Mientras que Mukouda tiene que pagar por él y por Fel. Wenner le vuelve a decir que solo es cuestión de tiempo para que un gobernante se silca a él para preguntarle sobre el Fenrir. Aparte, Wenner le dice que si desea seguir viajando, debería registrarse en el gremio de comerciantes o en el gremio de aventureros. Aparte, le dice que si se une al gremio de aventureros, ellos pueden limpiar los monstruos que case Fel. Y le comprarán todo lo que él no necesite. Mukouda no se decide por cuál gremio unirse. Y Franca le dice que por qué no se une a ambos. Pos. Pos. Pos tiene sentido. Mukouda es invadido por este sujeto, que resulta ser el sirviente del marqués de la ciudad. Él dice que el marqués desea verlo, pero Mukouda de manera amable lo rechaza. Pero este pan empieza a ponerse bien intenso. Y Fel, con una cara de amor y piedad, le dice que se retire. Wenner le pide que por favor firme la hoja para confirmar que terminaron su trabajo. Mukouda lo hace y termina por despedirse. De acuerdo, Mukouda. Ya solo quedas tú. Y la bestia enorme devoradora de carne legendaria y abismal que tienes detrás. Mukouda decide que se registrará en ambos gremios. Y va al gremio de comerciantes. Y todo el mundo se queda boquiabierto al ver que tiene un ferry. La chica le explica las instrucciones del gremio de comerciantes. Y Mukouda empieza en el rango de hierro. Como Fel es enorme, no puede dormir en una habitación. Y Mukouda le dice que tendrá que quedarse en este establo. Ya por fin es de noche. Y el chef Mukouda decide hacer de cenar. El pobre loco dice que extraña muchísimo el arroz. ¡Ay, quién no lo haría! ¡El arroz es delicioso! Le termina dando su carne a Fel. Y como se siente intrépido, lo sazonó con diferentes salsas a ver cuál le gusta más. Y Mukouda hizo algo especial para él. Hizo un poco de arroz. Que por supuesto estaba delicioso. Y Fel dice que también quiere comer arroz. ¿Pero qué? ¿Acaso eres un pozo sin fondo? A la mañana siguiente Mukouda va al gremio a vender mercancía. Pero la chica que atiende le dice que el jefe del gremio desea hablar con él. El jefe le dice que nunca en su vida había visto sal y pimienta con tanta calidad. Y dice que quiere comprarle absolutamente todo. Le pregunta que dónde la consiguió. Pero evidentemente Mukouda no le puede decir que tiene una tiendita online. ¿Qué por qué? Pues porque pensarían que está loco. El tipo ofrece 4 monedas de oro por la sal y 10 por la pimienta. ¡Mukouda no se lo puede creer! A él solo le costaron 5 monedas de cobre. Es decir, el tipo le está ofreciendo unas 30 o 40 veces más de lo que vale. Pero como Mukouda se queda callado, el tipo le ofrece 15 monedas de oro por ambas. Mukouda sigue sin palabras. Y el tipo lo sube a 16. Y lo termina subiendo a 17 monedas de oro. ¡Santa cachucha! El tipo convirtió 10 monedas de cobre en 17 monedas de oro. ¡No contaban con mi astucia! ¡Qué Bill Gates, Nicky ocho cuartos! Mukouda es el magnate del futuro. Mukouda termina yendo al gremio de aventureros. En donde le dan una hoja para que pueda registrarse. Y le termina en poner su tarjeta. La chica le dice que tiene que hacer al menos una misión al mes. Para no perder su tarjeta. Mukouda decide hacer su misión de una vez por todas. Y decide hacer una de ir a recoger florecitas. ¡Mukouda! ¡Tienes un lobo legendario a tus servicios! ¿Y solo empiezas en recoger flores? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Al día siguiente, Mukouda decide recoger sus hierbitas. Y Fel dice que irá a cazar mientras está buscando hierbitas. Pero como Mukouda es un humano bueno para nada, Fel le pone una barrera para evitar que se muera mientras él sale a cazar. Me encantaría defenderte, Mukouda, pero... Fel tienes razón. Gracias a su habilidad de valoración, Mukouda encuentra las hierbas muy, pero que muy fácilmente. Y como termina bien temprano, decide comprar unas cositas en su tienda online para preparar el almuerzo. Mukouda decide hacer espaguetis. Y cuando Fel llega, ¡a su madre! Es otro pájaro pétreo. Dice que cazó más monstruos. Pero como no puede cargarlos, los dejó en la pradera para poder cargarlos más tarde. Fel no está muy seguro de comer espaguetis. Pero en cuanto lo prueba, se vuelve loco con el sabor. A estas alturas te pueden dar piedras con salsa y las devorarías igual. Cuando Mukouda va a recoger los monstruos, hay una montaña enorme. ¡Santos cielos, Fel! ¿Pero qué? ¡Contrólate! Mukouda le pregunta que si los orcos se pueden comer. Y Fel le dice que sí, que los humanos los han comido por generaciones. ¿Qué, qué, qué? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que los humanos se comen esa cosa? Mukouda dice que tendrá que ir al gremio a vender algunas presas. Y Fel dice que se sube su espalda. ¡Pero Santa Cachucha! Fel es endemoniadamente rápido. ¡Pobrecito de Mukouda apenas se llegó vivo! Mukouda entrega sus hierbitas y la chica le dice que es impresionante. Que siendo novato, recolectará tanto. Le entrega su recompensa y Mukouda pregunta que si de casualidad podría vender unos cuantos orcos. Este tipo, que es el carnicero del clan, le dice a Mukouda que son demasiados monstruos. Y Mukouda le pregunta que si todos son comestibles. El pana le dice que sí. Y que además son una delicia. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que esta cosa es comestible? Mukouda le dice que solo se quedará con la carne. Y venderá a los demás al gremio. Y Fel dice que hoy quiere llevarse carne de orco para comer. Mukouda piensa en cómo debería de comer esto. Así que decide freírlo. Fel devora el tazón de carne como siempre. Y Mukouda está muy indeciso en si probar esa carne o no. ¡Oh, cielos! ¡Mira esa cosa! Pero al final decide hacerlo y le sabe exquisito. A estas alturas no me sorprendería verte comiendo cucarachas, chico. Al día siguiente Mukouda va a reclamar su carne y su dinero. ¡A su madre! Mukouda hizo 202 monedas de oro. Sin hacer absolutamente nada. Además le entregan unas piedras mágicas que estaban dentro de los animales. Un poco más tarde por fin llega la hora de la cena. Pero como hoy hicieron mucho dinero, Mukouda dice que preparará una comida de otro mundo. Fel dice que quiere carne. Y a Fel se le hace agua a la boca. Eso es asqueroso. Mukouda hace su pedido. Y le da un tazón de carne de otro mundo a Fel. Y Fel se vuelve loquísimo de lo sabrosa que está. Mukouda además le da un filete de waiyu. Un dato importante para quien no lo sabe. En nuestro mundo real, el waiyu es uno de los cortes de carne gourmet más caros que existe. Y es carne de primera. Pero Fel se siente estafado por la cantidad. Mukouda le dice que la calidad lo compensa con creces. Fel lo prueba y se vuelve loco de lo sabrosa que es. Dice que en su vida nunca había probado algo tan delicioso. Ya al anochecer, Fel dice que cada que come su comida se siente más fuerte. Pero hoy se siente más poderoso que nunca. Mukouda ve sus estadísticas y ¡santa cachucha de la Guadalupe bendita! Las estadísticas de Fel aumentaron un 50%. ¡Santo cielo, Mukouda, ¿qué hiciste?! Fel pone una barrera sobre Mukouda y sale a cazar. Por cierto, a estas alturas te tienes que estar preguntando qué hace Mukouda con todo el cartón que le sobra de su tiendito online. Bueno, pues lo usa para hacer su camita. Este Mukouda... Mukouda se termina quedando dormido. Mientras tanto Fel se topa con otro pájaro petrio. Pero lo acaba de un solo golpe. Se topa con un rey ciervo y lo fríe de un ataque. ¡Santa cachucha, Fel! Si estás bien fortototote A un ejército de orcos los volvió mermelada Y se termina enfrentando con un general orco Pero Fel lo hace añicos Como si fuera poco se topa con una quimera Pero Fel está tan potente Que la vuelve miércoles con un ataque de rayo A la mañana siguiente Mukouda tiene otra montaña de monstruos Mukouda decide que no volverá a darle carne de Wayu a Fel ¿En serio? ¿Te parece? Unos días más tarde Fel está devolando los platos de Mukouda Y Mukouda le pregunta a Fel que si cuando casa utiliza magia Fel le dice que sí Además dice que se le da muy bien utilizar la magia de viento Ya que recibió la bendición de la diosa Minril Mukouda se siente muy emocionado Y le pregunta a Fel si él también será capaz de utilizar magia Y Fel dice que siempre y cuando tenga poder mágico Lo puede hacer Mukouda pregunta que cómo la usa Y Fel le dice que solo piensa en usarla y lo hará Ah, sí, claro Una muy buena explicación Mukouda trata de usar una bola de fuego Pero no le sale Y Fel le pregunta que qué está haciendo ¿Tú qué crees? Nuestro hermano rompecabezas Fel dice que en ese caso debe practicar Y Mukouda consigue hacer una bola de fuego Pero, pues... Santo cielo es Mukouda, qué vergüenza Fel le pregunta que por qué es tan malo Y dice que necesita algo de experiencia para hacer su magia más fuerte Pero Mukouda dice que pasa Ya que, pues... ¿Cómo decirlo? Él no quiere que lo maten Fel se lo lleva a rastras Y llega a un campamento de duendes Y le dice a Mukouda que ataque ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad estás esperando que Mukouda se enfrente solo contra un ejército de duendes? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Fel a huya para llamar la atención de los duendes ¿Cómo eres un traicionero? Mukouda sale corriendo de los duendes Y Fel le dice que usa su magia de fuego Y dice que mientras se defiende Él irá a cazar Mukouda pone instinto a lanzar bolas de fuego Y funciona Así que decide seguir corriendo para poder proteger... ¡Mukouda, cómo eres tonto! Los duendes se le abalanzan Pero ¡Ah, caray! Tiene puesta la barrera de Fel A eso le llamo yo tener muchísima suerte, amigo Mukouda empieza a lanzar bolas de fuego Y a su madre Hace una muy enorme Pero se termina desmayando del cansancio Cuando Mukouda despierta Fel le pregunta que qué tal se sintió su primera batalla ¡Abandonaste al pobre chico a su suerte contra un ejército de duendes! ¿Tú cómo crees que le fue? Fel dice que esa última bola de fuego fue muy impresionante Y Mukouda le dice que cómo pudo dejarlo solo contra esos duendes Y Fel se acerca y le dice que su nivel ha subido Mukouda la revisa y ve que es así Como felicitación Fel le regala un rey duende ¡Ah, sí, claro! Un muy buen regalo Para tenerlo en la sala cuando lleguen las visitas Fel le dice que los reyes duendes poseen piedras mágicas muy raras Y le dice a Mukouda que debería agradecer su gesto dándole carne de Wayuu Pero Mukouda le dice que ni de chiste Esa carne queda fuera del menú para él Ya que lo vuelve loco Pero pobrecito Mukouda está tan débil por usar magia Que decide que por hoy comprará golosinas en la tienda Y le da un plato de golosinas a Fel Fel no está muy seguro de ello Pero Mukouda le dice que se calle y que se lo coma ¡Wow, wow, 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 wow! Sé que estás agotado Pero tenga en mente que le estás hablando en ese tono A un poderosísimo Fenrir Semidios Chetado Pecho peludo Lomo plateado Rifle de acero Super Saiyan 15 Nada más digo Fel termina devorando la bandeja de dulces Y quiere más Mukouda le dice que si come demasiado Se volverá diabético Pero Fel dice que eso es imposible Ya que con la bendición de Ninril Él no puede sucumbir ante las enfermedades A su madre vaya bendición Mukouda mira al cielo Y le suplica a los dioses que lo bendigan Al día siguiente van a un pueblo Y acorralan a Mukouda por andar con esa bestia ¿Y quién no lo haría? Fel es enorme Pero Mukouda le dice que él es un gran lobo Y es su familiar Verán, un paréntesis rápido Mukouda dice que Fel es un gran lobo Ya que si dice que es un Fenrir La gente se asustaría más Pero Fel no se siente nada cómodo Con que lo comparen con un gran lobo Ya que lo siente como un insulto Pero whatta De pronto Fel habla con telepatía con Mukouda Dice que puede hacerlo Ya que ellos son familiares Y están conectados Santa cachucha ¿Hay algo que este lobo no pueda hacer? Mukouda dice que necesita conseguir un mapa Para seguir con su aventura Y termina llegando a una cantina Y unos tipos dicen que le vendrán un mapa A cambio de una moneda de oro Pero tiene que mantenerlo en secreto Mukouda decide comprárselo Pero cuando los tipos se van Todo el gremio empieza a reírse Resulta con Tessy viene al caso Que Mukouda compró un mapa Que lo venden en el gremio A cambio de una moneda de plata O sea que Mukouda Lo compró 100 veces más caro Adoro a este chico Ya llorando por su monedita de oro Mukouda y Fel deciden ir a una zona marítima Y por fin llegan Pero que cara Mukouda ¿Sigues vivo? Fel dice que pescará un pescadito Y electrocuta todo el agua ¿Pero que te pasa loco? Fel dice que los peces no están muertos Solo están aturdidos Así que Mukouda aprovecha y recoge varios peces Fel le dice que le encanta ese violeta Pero cuando Mukouda lo valora Es venenoso Pero Fel dice que ese pescado Le deja un tintineo en la boca Recordemos que como Fel no puede enfermarse Por la bendición de Neyril A él el pescado no le afecta Pero a Mukoudita sí En fin Hace una fogata Y Mukouda lava los pescados Y empieza a filetear los pescados Para hacerlos a la parrilla Y otro más para hacerlo en aluminio Por supuestísimo que quedan deliciosos ¡Oh, rayos! No le recomiendo a nadie ver este anime con hambre Créanme Lo van a lamentar mucho Luego de darse su banquete Mukouda se topa con una bola azul con ojos Mukouda le pregunta a Fel Que como cruzó su barrera Y Fel dice que quizás cuando la lanzó Ya estaba dentro de ella Pero Fel le dice que es una babosa No tiene nada que temer Mukouda la valora Y ve que solo tiene 3 días de vida Y empieza a sentir lástima Diciendo que si sale al mundo La dan añicos A Mukouda le encantaría alimentarlo Pero ya no tiene más comida ¡Pero a su madre! La babosa se come la basura Incluso se atende Mukouda A Mukouda le cae muy bien la babosita Y la babosita empieza a hacerse muy amiga de Mukouda Y Fel le dice que ahora ellos son familiares Mukouda dice que no formó ningún tipo de trato Y Fel le dice que solo con que la babosa quiera Ya es suficiente Así que como ahora son familiares Le pone como nombre Sui Un tiempo más tarde Mukouda sigue practicando su magia Pero esta vez su magia de tierra Pero como Mukouda es ¿Cómo decirlo? ¿Un completo fracaso? Su magia de tierra es muy débil Fel le dice que con gusto Lo puede ayudar a entrenar de nuevo ¿Entrenar? ¿Entrenar? ¿En serio? ¿Lo dejaste solo contra un ejército de duendes? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Mukouda nota que Sui Se está volviendo más grande Así que empieza a pensar Que quizás la basura de otro mundo Afecta las estadísticas de Sui Resulta que Sui También puede comer comida normal Aparte Sui Es quien lava los platos ¡Santos cielos! ¡Qué cosita más linda y útil! Al día siguiente cuando Mukouda despierta Fel dice que tiene que hablar algo importante con él Resulta que Ningri, la diosa del viento Se contactó con él anoche Y le dijo que desea bendecir a Mukouda Con una bendición menor Con ella será inmune a enfermedades Pero a cambio Tiene que enviarle ofrendas de dulces Una vez a la semana Y bajo ningún Pero ninguna circunstancia Puede olvidar rezar al menos una vez a la semana Mukouda dice que claro que sí Quiere hacerlo Mukouda hace un pequeño rezo Y ¡Santos cielos! Su ofrenda desaparece Y el cuerpo de Mukouda se ilumina Mientras en el mundo de los dioses Conocemos a la diosa Nigri Quien está volviéndose loca Con lo delicioso que están los dulces ¡Santos cielos señorita cálmese! Volviendo con Mukouda Nota que su magia ha aumentado Gracias a la bendición de Nigri Pero como Mukouda Aún no se acostumbra Empeza a debilitarse Y para reponer energías Come un poco de chocolate Y también le da un poco a la preciosa Sui Fel regresa Y dice que también quiere comer chocolate ¡Cómo eres un tragón! De pronto Mukouda Escucha un mensaje en su oído Es de Nigri Dice que quiere que le envíe chocolate Y un poco de dorayaki ¡Vaya premio gordo! ¡Te sacaste Mukouda! Mukouda termina por enviárselos Y Nigri le está súper feliz Fel le dice que ahora tiene que irse Así que Mukouda sube a su espalda Y parten hacia otro destino Fel termina llevando a Mukouda Hasta una mazmorra Vive monstruos súper poderosos Quiere que Mukouda entre Y entrene ¿Estás loco? ¿Acaso quieres que maten al pobre Mukouda? Mukouda le suplica Que por favor no lo envíe allá Pero Fel le dice que estará bien Aparte, si no entrena, nunca mejorará Pues... Pues el lobo gigante de 10 metros con estómago de ballena tiene razón, Mukouda Mukouda decide comer comida del mundo real antes de ir a la batalla Debido a que las estadísticas suben temporalmente al comer esa comida Así que empieza a tragantarse con comida Y le da el sobrante a su y a Fel Mukouda mira sus estadísticas y ve que aumentaron un 20% Fel ve que sus estadísticas también subieron Mukouda saca su espadita y se dispone a ir a la mazmorra Y le dice a Fel que le hace una barrera por si acaso ¿Acaso es miedo lo que huelo, mi querido Mukouda? Mukouda se topa con otra babosa ¡Pero a la burger! Sui volvió mermelada a la babosa Mukouda se enfrenta a contra conejos y... ¿Pero qué estás haciendo, chico? Fel dice que en este piso le esperan enemigos distintos ¡A la burger! ¡Son lobos gigantes! Mukouda le lanza balas de piedra y logra derrotarlos Pero Fel le dice que puede mejorar Mukouda baja al siguiente piso ¡Pero Santa Cachucha de la Guadalupe bendita! ¡Está repleta de lobos! Pero Fel le dice que no sea un cobarde y que pelee ¡Te volviste loco! ¡Lo van a hacer picadillo! Fel dice que Sui puede ayudarlo Y ella está muy emocionada ¡Esta Sui! Fel empuja a Mukouda hacia la mazmorra Y los lobos se le abalanzan Pero gracias a Diosito la barrera sigue activa En cuanto a Sui, ella está haciendo mermelada a varios lobos Mukouda junta valor y empieza a disparar balas de piedra como un loco ¡No puedo creerlo! ¡Lo logró! Bueno, Sui hizo casi todo el trabajo Pero aún así lo logró Pero de pronto se escucha un fuerte ruido ¡Jesucristo! ¡Es un lobo enorme! Mukouda, sé que estás entrenando y todo Pero te voy a dar un consejo, amigo ¡Corre, pera, corre! Fel le dice que no cree que su barrera Logra bloquear un ataque de esa cosa ¿Qué? ¿Y ahora se lo dices? Mukouda empieza a correr y a lanzar balas de piedra Pero no le hacen ni cosquillas Mukouda concentra toda su fuerza Y le lanza un enorme roca en la cabeza Que logra herirlo Pero el lobo se pone de pie Mukouda trata de atacar de nuevo Pero está demasiado débil para hacerlo El lobo ataca ¡Y a su madre! La barrera de Fel funciona Dice que solo bromeaba cuando dijo que la barrera no resistiría ¿Bromear? ¿Bromear? ¡Al pobre lobo casi le da un infarto! Sui hace un potentísimo ataque de ácido Y vuelve mermelada al pobre lobo Mukouda termina levantándose Y se da cuenta de que ¡A su madre! Sui puede hablar ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sui le dice que luego de derrotar al lobo gigante Pudo empezar a hablar Y créanme Es una voz súper tierna Te entiendo Mukouda Yo haría exactamente lo mismo Mukouda le pregunta que dónde está Fel Y ella le dice que salió a cazar porque tenía hambre Hablando del rey de Roma Fel llega a donde Mukouda Y su hocico está lleno de sangre Le dice a Mukouda que le dio muchísima hambre Y salió a cazar Fel dice que gracias a él Ya puede usar magia de tierra Lo menos que podría hacer Sería darle comida de otro mundo como recompensa Estás bromeando ¿verdad? Casi matas al pobre chico ¿Y quieres una recompensa? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Como Mukouda es medio tonto Acepta la petición de Fel Y Mukouda cocina algo para todos Y Sui empieza a decirle a Fel Tío Fel El tío Fel Mukouda está allá de la risa Pero a Fel no le simpatiza que lo llamen así Y amenaza a la pobre Sui Sui empieza a ponerse triste y a llorar Gracias genio Justo lo que faltaba Y Fel termina por decidir Que solo Sui puede llamarlo Tío Fel Esta cosita es tan linda Que es imposible decirle que no Unos días más tarde Fel y Mukouda tienen que atravesar un bosque Que está repleto de grifos y orcos La mayoría de personas lo suelen rodear Pero como Fel es la bestial homoplateada Super Saiyan 4 del anime Decide atravesarlo Dice que los monstruos no lo van a enfrentar Y si lo hacen son monstruos muy jóvenes Que no tienen ni idea de lo que están haciendo ¡A su madre! Un grupo de quimeras de dos cabezas Atacan a Mukouda Fel le dice a Mukouda que retroceda Ya que esto se va a poner bien feo Fel hace añicos a la bestia de un solo ataque Mukouda le dice a Fel que es muy fuerte Y Fel le dice que obvio microbio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cuánta humildad! Mukouda trata de hacer una fogata Pero siente miedo de estar rodeado de monstruos Fel le dice que no se preocupe Que luego de lo que pasó Duda muchísimo que algún monstruo se acerque Sui le dice a Mukouda que tiene hambre Y Mukouda se derrite de amor Y le dice que ya pronto comerán Fel le dice que siente que trata a Sui con más cariño que a él ¿Qué? ¿Qué? Es una broma, ¿verdad? Eres un enorme Fenril con estómago de ballena Que no ha lanzado a la muerte varias veces Y Sui es una bolita de amor ¿Entiendes la diferencia? Mukouda decide cocinar algo de serpiente ¡Ah, Mukouda! ¿Pero qué te...? Mukouda se la come pensando que es pollo Pues... Pues si te pones a pensar Ambos ponen huevos Así que... No son tan distintos Sui y Fel devoran absolutamente todo Y dejaron al pobrecito Mukouda sin nada ¡Ja, ja, 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 ja! Al día siguiente se topa con unos extraños hongos azules Fel dice que son hongos curativos medicinales muy potentes Mukouda decide llevarse unos cuantos Pero Sui termina comiendo una buena cantidad De pronto el cuerpo de Sui empieza a brillar como un tamagotchi Mukouda evalúa a Sui Y ve que ahora tiene la habilidad de crear pociones curativas Fel dice que podría deberse a comer tantos hongos Y Mukouda se vuelve a derretir de amor Y a pedirle que crea una poción para él ¡Cielos santos! Sui en verdad puede crear pociones curativas Al parecer Sui puede hacer tres tipos de pociones Y Fel dice que Sui es única en su tipo ¡Claro que sí! ¡Además de ser enormemente adorable! Al poco rato se termina topando con un grifo El grifo se arrodilla ante Fel Y le dice que quiere pedirle un favor Para poder convertirse en el jefe de los grifos Tiene que luchar contra Fel Para que los demás grifos lo vean digno Fel acepta Pero le dice que no se la va a poner nada fácil Fel y el grifo empiezan a batallar ferozmente Pero el pobrecito grifo no es rival para el estómago de ballena Y Mukoda le dice que ya pare ¡A su madrecita! Al pobrecito grifo le partieron la mandarina Mukoda utiliza la poción curativa de Sui Y el grifo se recupera Pero se siente derrotado de no poder lastimar al Fel Pero Mukoda le dice que mire bien Si le hizo una herida a Fel después de todo El grifo no se lo puede creer Y llama a todos los otros grifos con un rugido Los grifos lo reconocen como su nuevo líder Y en una forma de agradecimiento Le dice a los demás grifos que no se coman a Mukoda Y le regala una de sus plumitas a Mukoda ¿Qué? Y ya ¡Casi te matan ahí abajo y solo le regalas una plumita! Me siento estafado Por fin terminan cruzando el bosque Después de 6 semanas allá adentro Mukoda ve a lo lejos y ve gente siendo atacada por bandidos Mukoda dice a Fel que si salva a esas personas Le dará una cena deliciosa en la noche Fel como todo glotón se lanza a rescate Y al llegar al lugar Fel hace un enorme rugido Y le dice a los bandidos que lo hará a pedazos y se mueven Y los ladrones terminan tirando sus armas ¿Y quién no lo haría si un lobo enorme de 10 metros me hablara así le hago caso inmediatamente? Conocemos a este señor llamado Lambert Quien le da las gracias a Mukoda por haberlo salvado Ellos se dirigen a la ciudad de Carolina Y Mukoda dice que en ese caso les encantaría acompañarlos Y Lambert termina aceptando Y en la noche Fel le dice a Mukoda que donde está la cena que le prometió Como eres un interesado Mukoda decide hacer unas albondiguitas Y se retira de los aventureros para poder cocinar tranquilo Y su y Fel empiezan a atragantarse Vamos lo normal Pero el olor termina llegando a Lambert y sus hombres Y como Mukoda tiene modales Les ofrece comida Y los guardias y Lambert empiezan a atragantarse como locos Fel exige más Pero ya no queda absolutamente nada Se comieron todo Y el pobrecito Mukoda nuevamente se quedó sin comer Pobrecito Mukoda Antes de dormir Mukoda les dice a los bandidos Que si intentan hacer algo Fel los volverá ñicos Por fin consiguen llegar a Carolina Lambert le dice a Mukoda que el comer sea cuero Si necesita algo o hay algo en lo que les pueda ayudar Lo hará encantado Mukoda llega al gremio de aventureros Y la chica le dice que su membresía está vencida Ya que Mukoda tiene más de un mes sin chambearles Así que decide registrarse de nuevo Además venderá los monstruos que Fel cazó Ahí se topa con los guardias de Lambert Que tienen curiosidad de saber que bestias caza Fel Los tipos se dan cuenta de que lo que comieron ayer Era carne de alta calidad Por lo que le piden disculpas a Mukoda por quitarle su comida Pero Mukoda les dice que no Que no hay ningún problema con eso Y el tipo le dice que en ese caso Cuente con ellos para lo que sea que necesiten Carolina Mientras Mukoda está acostado en su cama Recibe otro mensaje divino de Nyril Puede ser un adiós y todo lo que tú quieras Pero como molestas señorita Mukoda le compra sus dulces y se los envía a Nyril Y por fin logra dormirse tranquilo Santos cielos este paso Mukoda terminará alimentando a todo el pueblo Mukoda va al gremio a aceptar misiones Ya que si logra llegar al rango F Puede durar hasta 3 meses sin tener que hacer misiones Y ve que misiones aceptar Fel le dice que tome la de los duendes Pero Mukoda lo ignora ya que está traumatizado con los duendes Paz Mukoda tiene razón Fel Fel le dice que tome a los duendes Ya que quiere terminar pronto para ir al mar Para cazar monstruos para que Mukoda los cocine Y Fen le pregunta a Sui que si quiere ir a cazar monstruos y disparar ácido Y como la tiene a Sui, esa amante de las batallas Le termina diciendo a Mukouda que quiere ir a hacer piu piu Esta Sui Mukouda termina aceptando la misión de los duendes Pues ya ni modo mi rey Por fin encuentra a los duendes Pero a su madrecita Sui los vuelve mermelada muy fácilmente Pero hay un pequeño problema Para poder cobrar la recompensa Mukouda tiene que quitarle las orejas a los duendes Y le da muchísimo asco Vaya dilema chico El ruido alerta a varios duendes más Pero dios santo, Sui está haciendo añicos a los duendes Y Sui venció ella solita A esa enorme pila de duendes Sui le agradece a Mukouda por la batalla Y le dice que lo ama Miren nada más que cosita más tierna Mukouda termina cortando las orejas con muchísimo asco Y piensa en como deshacerse de los cuerpos de los duendes Y Fen le dice a Sui Que los derrita con su ácido Sui se vuelve enorme Y empieza a dividirse en un montón de pequeñas Suis Que empiezan a derretir a la enorme pila de duendes A su madre Sui es bien peligrosa Adorable Pero peligrosa Al fin llega la hora del almuerzo Y Mukouda decide comer pancito dulce y salado Y por supuesto a sus dos familiares glotones les encanta Mukouda entrega las recompensas en el gremio Y llevó tantas orejas de duendes Que el maestro del gremio quiere verlo en persona Pero el pobrecito Mukouda no quería llamar la atención Mukouda entra a la habitación del jefe del gremio Él le agradece por encargarse de los duendes Y dice que es impresionante lo fuerte que es un ferry Además dice que llama a Mukouda Porque tiene un mensaje enviado del palacio real Es un mensaje del mismísimo rey Y el mensaje dice que todos ellos pueden vivir tranquilos en su reino Pero esperan que cuando la ciudad tenga problemas Mukouda pueda ayudarlos Mukouda se siente super feliz El jefe del gremio dice que lo senderá al rango C A cambio de que le haga dos favores Son misiones del rango A y rango S Y él quiere que Fel se encargue de ello Fel acepta Mukouda termina vendiendo sus monstruos Pero están impresionados de ver una quimera Dice que no tienen idea de cuánto vale Ya que jamás han visto una Por lo que no podrán comprársela Ya que no tienen con qué pagarle Mukouda dice que regresará al amanecer a recoger la carne Y ya en la noche Mukouda le prepara la cena a sus dos barriles sin fondos Mukouda se toma una cervecita para el estrés Necesitarías unas 500 más Para lidiar con todo lo que llevas, chico La verdad, las cosas como son A la mañana siguiente se le entrega su tarjetita del rango C Y le dicen que el rango C solo tiene que hacer una misión cada 6 meses Además de entregarle su recompensa A su madrecita Mukouda es rico El jefe le dice que en total Hizo 1.415 monedas de oro Aparte de la recompensa por los duendes Es un total De 1.946 monedas de oro ¿Qué? ¿Qué? Ahora Mukouda tiene miedo de que lo asalten Es una broma, ¿verdad? Tienes un enorme Fenril de 10 metros que te pone barreras Aparte de que también puedes lanzar magias con tus manos En cuanto a las dos misiones que le quiere encargar el jefe del clan Quiere que case a un lagarto de metal Y a una manada de toros astagos Dice que el lagarto hizo un nido en el pie de la montaña Y los toros se encuentran en las praderas Y Fen dice que su carne es exquisita Y Mukouda se muere por cocinarla ¡Ya cámense! Están asustando al pobre señor Pero antes de partir Mukouda dice que quiere pasar por la tiendita de Lambert Ya que anda buscando un bolso Lambert le muestra varios bolsos Pero como el bolso es para Sui Mukouda le dice a ella que lo elija Y Sui termina eligiendo este porque le gusta mucho ¡Cómo eres hermosa, Dios mío! Aparte Mukouda compra un cinturón Una bolsa de serpiente Y unos zapatos Ya que los suyos estaban gastaditos Lambert le dice que en total Son 11 monedas de oro Pero para él Es gratis Dice que es una forma de agradecimiento Ya que le salvó la vida Y aparte le dio de comer carne de alta calidad Mukouda le dice que no Que él pagará con gusto Pero Lambert dice que no Que él insiste Además Lambert le pregunta Que ya que comieron carne de serpiente negra Le pregunta que si acaso aún tiene su piel Pero Mukouda le dice que no Que ya la vendió Lambert dice que si vuelve a cazar otra serpiente Por favor le venda su piel Ya que le vendría muy Pero que muy bien para su tienda Y Mukouda le promete que así lo hará Al fin llega la hora de la cena Y el chef Mukouda Decide cocinar carne Para saciar a sus dos barriles sin fondo Hasta que se sienten satisfechos Y gracias a Dios Que por fin guardó algo para él A la mañana siguiente Llegan a la montaña Donde se encuentra el lagarto de metal Y Fale entra en la cueva Para cazar al lagarto Pero este lagarto Tiene un extraño brillo Cuando Mukouda lo valora Se da cuenta de que es un lagarto de Mildred El Mildred es un metal Muy Pero que muy Pero que muy raro Fale dice que si el lagarto es de Mildred La magia no será muy útil Ya que el Mildred es un metal Que funciona muy bien para defender la magia Puede reducir el poder de un ataque mágico Casi a la mitad Pero Fale le hace un impacto uno de Pikachu Y termina furiando el pobrecito lagarto A su madrecita Fale Mukouda se lleva un poco de Mildred Para hacer un cuchillito O una espada de Mildred Y piensa que quizás Pueda hacer una armadura con eso Pero Fale le dice que eso es una estupidez Ya que nada es más fuerte que su barrera Para defenderlo Jajajajaja Estás Estás celoso Fale se lleva a Mukouda a rastras Y dice que es hora de cazar a los toros ástagos Fale va a cazar a los toros Y Sui hace un barrinche Y dice que ella también quiere ir Y ambos terminan haciendo mermelada a los toros Santos cielos Mukouda Tienes que controlar a tus familiares Mukouda trata de recoger a todos los toros Y Sui se divide para poder ayudarlo Y al fin llega la hora de comer Mukouda les da unos sandwichitos A sus dos barriles sin fondo Y Sui ve que Mukouda tiene soda Y le dice que quiere probarla Sui Cuidado No lo parece Pero esa cosa es muy adictiva Sui se vuelve loca al probarlo Al igual que Fel Le fascina el sabor Se los dije Cuidado Esa cosa es adictiva Mukouda lleva el lagarto al gremio Y no se lo pueden creer En su vida nunca habían visto un lagarto de Mildred Dicen que la última vez que se vio un lagarto de Mildred Se vio en los últimos 400 años El jefe dice que si hay un lagarto de Mildred Entonces eso quiere decir que cerca hay una mina de Mildred Le dice que el Mildred es un metal Muy pero que muy raro Lo cual alegrará muchísimo al rey de la ciudad Cuando se entere Dice que se asegurará de que le den una buena recompensa a Mukouda Dice que le pagarán al menos unas 5.000 monedas de oro ¿Qué? ¿Qué? A su madrecita Mukouda es multimillonario Pero el muy loco aún sigue preocupado de que lo asalten Mukouda termina preparando la carne de toro oástago para la cena Y el torito está delicioso Fel y Sui se vuelven locos de lo delicioso que está Esa noche Fel le pregunta que si le ha rezado a Niri Lo olvidaste ¿verdad? Sí, sí, lo olvidé Este Mukouda Mukouda termina comprando un montón de dulces Pero empieza a escuchar otras voces ¡Santa cachucha! Son las otras diosas Dicen que no es justo que él solo le mande dulces a Niri Niri dice que lo hace porque ella lo bendijo Y las otras 3 diosas dicen que le dará su bendición a cambio de dulces Y le darán una bendición completa No una menor como Niri ¡A su madre y en tu cara loca! Esta diosa le dice a Mukouda que él no usa magia de viento Él usa magia de tierra y magia de fuego Por lo que una bendición que coincida con su magia lo ayudará muchísimo Resulta que ella es la diosa de la tierra Kishar Y también la diosa del fuego Agni dice que le dará su bendición ¡Santos cielos! Que sueltudos este Mukouda Mukouda no quiere llamar mucho la atención Y les pregunta que si existe otro humano que haya sido bendecido por las 4 Y ellas le dicen que no, que eso nunca había pasado Mukouda dice que en ese caso lo agradece mucho Pero no quiere llamar la atención Por lo que rechaza sus bendiciones Agni se enfurece y lo bendice le guste o no Al igual que Kishar Y por último queda la diosa del agua Rusalca Como Mukouda no usa magia de agua Su bendición no le sería útil Pero alguien que si usa magia de agua es Sui Así que Mukouda le pide que la bendigan a ella Rusalca lo hace Y Mukouda ahora tiene que darle ofrenda a las 4 diosas glotonas Por un demonio lo que faltaba Te deseo suerte mi pequeño Mukouda Las diosas le piden sus dulces Y Mukouda manda una caja para que la compartan entre ellas A la mañana siguiente Los hechizos de Mukouda son una locura En serio que esas bendiciones le cayeron bastante bien Y ya no se siente tan cansado después de utilizar magia Y le pide a Sui que trate de atacar con agua Y Sui crea una enorme bola de agua que es muy poderosa Santo cielo Sui Si antes eras peligrosa Ahora eres una amenaza Pero aún así sigue siendo tierna Mukouda ya es capaz de levantar muros de piedra Y termina siendo una casita Y Fer termina cazando una serpiente negra Y dice que la piel se la quiere dar al señor Lambert Además de que hoy quiere comer serpiente como cena A la mañana siguiente todos deciden ir a la tienda de Lambert Entregarle la piel de la serpiente Así que va al gremio para que la despellejen El carnicero le entrega la carne de toro Y las recompensan Y Mukouda le entrega la serpiente negra al carnicero Mientras tanto Mukouda cocinará el almuerzo Y está emocionado de que tiene un molinillo para hacer carne molida Y empieza a moler la carnita de toro Ya con toda esa carne molida Mukouda comienza a cocinarla Y Mukouda termina haciendo hamburguesas Y por supuesto sus barriles sin fondos Las encuentran deliciosas Mukouda piensa en maneras de hacer dinero Así que dice que comprará shampoo de su tienda online Y lo vaciará en botellas de este mundo ¡Ja, ja, 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 ja! Mukouda el contrabandista Le lleva de la piel de la serpiente a Lambert Y Lambert se la compra por 50 monedas de oro Aparte Mukouda le ofrece el jabón y el shampoo Como productos a Lambert Lambert dice que este es un producto de altísima calidad Aparte de que en dos semanas es su aniversario Y dice que este sería un estupendo regalo para su esposa Ya que a ella le encanta tomar baño Mukouda le pregunta que si él tiene una bañera Y Lambert le dice que sí ¡Mukouda se vuelve loco! Ya que desde que llegó aquí No se ha podido dar un baño Así que le pide a Lambert que le deje ver su bañera Lambert se lo permite Y le dice que puede comprar una si así lo desea Mukouda le termina dejando los productos a Lambert Antes de entregarle toda la mercancía Les dice que los pruebe Y que mañana vuelve para saber cómo le fue Mukouda vuelve al otro día Y la esposa de Lambert lo recibe muy emocionada Su esposa que se llama Marie Dice que esos artículos son asombrosos Ella misma los probó Y le encantó cómo se sintió todo Y Lambert dice que quiere comprarlos todos Ya que su esposa piensa que se venderán muy bien Entre las mujeres de la ciudad Mukouda termina regresando al gremio Ya que había escuchado que el jefe había regresado Y va directo a hablar con él El jefe le entrega su recompensa por el lagarto de Mildred Que son 5.800 monedas de oro ¿Qué? 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 ¿Cómo? Ya que Mukouda tiene los bolsillos más llenos que el estómago de Fel Piensa que es el momento perfecto para comprar una bañera Pero a la Berger La ciudad entra en alerta Un enjambre de beavers está atacando a la ciudad Espera ¿Un enjambre de beavers? ¿En serio? Eso tiene sentido para mí Los aventureros llegan heridos Y Mukouda les ofrece las pociones de Sui Para aliviar a los afectados El jefe está impresionado con los efectos curativos Pero dejando eso aparte El jefe dice que están en alerta Y tienen que salir a cazar a esos beavers Pero Fel le dice que no digan tonterías Él se ocupará de los beavers A cambio de que los dejen quedarse con su carne Por supuesto ¿Cómo no? El jefe le dice que no tiene ningún problema con eso Pero Fel dice que solo irán él Mukouda y Sui Pobrecito Mukouda Él no quería ir Esas cosas que vuelan en el cielo Son beavers Y Fel le dice a Sui Que se suba su cabeza para salir a cazar Sui le dispara Pero le termina dando en un ala Y Fel y Sui se hacen cargos de todos los beavers Pero uno se escapa Y ataca a Mukouda Pero gracias a Diosito Santísimo Tenía la barrera de Fel puesta Fel y Sui terminan acabando con todos Y cada uno de los beavers Y como les dio hambre Deciden hacer el almuerzo ahí mismo Ah, sí, claro, claro Nada mejor con la comida Que un montón de cadáveres como paisaje Mukouda y Fel terminan regresando al gremio Y le informan que todos los beavers Fueron derrotados El gremio se alegra muchísimo de escuchar esto Ya que los beavers Son criaturas muy pero que muy peligrosas Y Fel dice que por favor Unos beavers nunca serían rivales para él Claro que sí, mi rey Y tú siempre tan humilde Mukouda va al gremio Y dice que desea despellejar a sus beavers Y recuerda que hoy debe de enviar ofrendas Y como no Las glotonas empiezan a hablar al oído Y todas le piden dulces Excepto por Kishar Que le pide que le envíe shampoo y jabón Agni se entera de esto Y pide que le envíen una botella de sake Pobre Mukouda A la mañana siguiente Mukouda acude a la tienda de bañeras Y está fascinado Y decide terminar comprando Una bañerita verde El vendedor le dice que si desea Puede llevarse a la créditos Pero no, papito Papi Mukouda, el millonario Saca su carterita y dice que se lo pagará completo El poder del dinero Y mete la bañera en su caja de objetos Mukouda le dice a Fel Que le gustaría salir a acampar esta noche Y llegan a este pequeño prado Fel le lanza una barrera Y se va a cazar Mientras tanto Mukouda Levanta unos muros de piedra Para tener privacidad Y saca su enorme bañera Para tomar un baño Además de pedirle a Sui Que la llene de agua Y con una bolita de fuego Hace que el agua esté calientita Mukouda empieza a bañarse Como un loco de mente Y luego de su bañito Él y Sui se toman una lechita Para refrescarse Mukouda decide ser un estofado Con la carne de Bieber Cuando Fel regresa A su madrecita Le trajo un enorme dragón de tierra Y Fel dice que su carne es exquisita Pero Mukouda le pregunta Que como pretende que venda un dragón de tierra Aparte Fel dice que huele delicioso Pero Mukouda le dice que es negativo Si quiere comer tiene que bañarse Ya que huele fatal Pero Fel no se quiere bañar Fel real legendario mis polainas Mukouda mete el estofado a su caja de objetos Y le dice a Fel que si no se baña No podrá comer Mukouda le compra un cepillito Y un chapucito para limpiar a Fel Y Sui se convierte en una manguerita Para bañar a Fel Justo cuando creía que no podía amar más a Sui Me sorprende Y Mukouda enjabona a Fel Y Fel al fin Empieza a sentirse bien con su baño Una vez que terminan Fel se acerca como un perrito Y combina la meja de fuego Con la de viento de Fel Y Fel se ve divina divina Fel exige que ahora le den de comer Y Mukouda termina dándole comida A su lobo con 10 estómagos Al día siguiente Mukouda va a entregar el dragón de tierra al gremio Pero dicen que ese si es un monstruo demasiado extraño El jefe del gremio le dice Que cree que conoce a alguien Que quizás esté interesado en comprarle ese dragón Dice que quizás el jefe del gremio de Dolan Le interesaría comprárselo Ya que él es un experto en dragones Y Fel dice que por ahí Podrían aprovechar e ir al mar Ya que quiere que Mukouda le cocine comida marítima Mukouda se despide de todos sus amigos antes de partir Y le dan una carta y un mapa Para que pueda llegar con bien Y eso es todo Y eso es todo lo que ocurre en la primera temporada de Can Fire Cooking in Another World with My Absurd Skill O como me gusta llamarlo Mukouda el chef que alimentaba los dos barriles sin fondo Espero que te haya gustado y que te hayas divertido Comenta Fel si viste el video hasta el final Y créeme, coméntalo Ya que le doy corazón a todos y cada uno de los comentarios Sin nada más que decir Yo fui Eduardo Recuerden que los quiero Los amo Hasta la próxima familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!